¿Qué significó esta victoria para ustedes? ¿Qué significó esta victoria para ustedes? ¿Qué significó este aniversario? ¿Qué significó para vos? ¿Qué sentiste en ese momento? La verdad que mucha alegría, lo venía buscando hace bastante y bueno, hacer un gol con toda la gente de River, la verdad que fue una alegría enorme. Bueno, uno siempre entrena, trabaja y da todo para tener esta alegría y gracias a Dios se me dio. ¿Qué es lo que más se puede destacar de este River de hoy? Las ganas, creo que tuvimos mucha actitud, el equipo siempre fue al frente y la verdad que creo que hicimos un gran partido.